Llegó el momento de todos, aparte del café, el bocadillo veleño es uno de los productos insignia de nuestro país. Más de 15 mil familias de los municipios de Vélez, Barbosa y Guabatá, en Santander y Moniquina, en Boyacá, han consagrado sus vidas a ese trabajo honesto que pone en alto a su región. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. Entre el encanto de los campos de Vélez en Santander, crece el principal ingrediente de una de sus mayores exquisiteces. El olor inconfundible a guayaba, gente trabajadora y dedicada al progreso de la región, producción y compromiso, son los componentes del merecido reconocimiento que se le ha dado al bocadillo veleño con la denominación de origen colombiano. La importancia es porque lleva más de 100 años el bocadillo en Vélez. Anualmente se producen unas 70 mil toneladas del producto que llega a diferentes puntos del planeta. En Hong Kong, usted ve en la China, en España, en Canadá y en Estados Unidos. De su elaboración, se sostiene económicamente más del 50% de la población en Vélez y un poco más de 100 fábricas se entregan a su producción. La verdad, acá nuestra guayaba es de muy buena calidad, de buenos grados bridge. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. De este, el tradicional bocadillo veleño, hoy se desprenden más de 15 productos, todos elaborados a base de guayaba y leche. El clima de la región se suma a la infinidad de variables que hacen de esta tierra un paraíso único y que permite dar a la guayaba un sabor irrepetible. La guayaba de acá de la región da una textura y un sabor especial, que no la da la otra guayaba de otros lados. Preservar esa tradición de trabajo y sostenibilidad resulta ser una de las principales prioridades de los habitantes y productores de la región, por lo que ahora lideran los procesos de asociatividad, como Guayabel, que nació de la unión de 54 campesinos productores. Bueno, a mí me cambia la vida esta asociación porque voy a tener un mejor ingreso para mi familia. Vélez escribe su historia en medio de la pujanza de sus gentes, campos impregnados del olor del progreso y manos laboriosas que indulzan al mundo.